Para convocar elecciones anticipadas. Congresista, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Tenía usted alguna idea de esto? Sí, me tomó por sorpresa. ¿Y qué le parece? Me tomó por sorpresa primero porque en toda la primera parte del discurso, el presidente dijo que se habían sentado las bases para hacer un proceso de crecimiento y de concluir esta estabilidad del país. Entramos en una etapa de estímulo de la economía y del desarrollo y del crecimiento. Eso así empezó. Pero con lo que termina, congela absolutamente con toda la posibilidad de crecimiento, de inversión y desarrollo. Hay una contradicción flagrante entre lo que dijo al principio y lo que dijo al final. Parece que la primera parte del discurso estaba pensado en un escenario y la última parte de esos últimos 7, 8 minutos plantean un escenario totalmente distinto. Bueno, no sé si la elección de ayer ha sido un motivo para estimular esa conclusión. Por eso es que cuando yo puse un Twitter anoche y me llama la atención que el presidente de la República no ha salvado la elección del presidente del Congreso. Ahora ya me explico, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, ¿algo de lo que ha propuesto el presidente de la República le parece cuestionable? Bueno, el mandato presidencial de 5 años. Sí, pero él está pidiendo que en el Congreso haga una reforma constitucional para recortarlo. En este caso, a 4. Pero vamos a ver si él lo quería... Lo que él quiere es cerrar el Congreso. Y debería... Porque si se... Pero también salir él. Si se trata de... Pero también salir él, ¿no? Pero que si quiere salir él, puede renunciar. Eso no está impedido. Yo sé que hay muchos que quisieran eso, pero estamos ante una propuesta concreta. No, yo no estoy, señor Carvalho, para evitar las indirectas. Yo no estoy a favor de su opción. Nunca la he propiciado. Yo soy de las personas, si usted me conoce bien, que estimulo la estabilidad en el país. Y creo que es el momento, más bien, de no caer. Porque yo... Aquí lo que el señor presidente, lamentablemente, es... Busco el aplauso, ¿no? La encuesta. Con esto va a subir, pues, 20 puntos más, por supuesto. Dentro de una semana o un mes volverá a bajar. Pero, ¿estamos ayudando al desarrollo del país? Yo creo que todo lo contrario. Dígame, ¿qué inversión va a suceder de aquí al próximo año? Ninguna. Congresista Alcacío, permítame un segundito. Nos dirigimos al Congreso de la República. Mariano Calvé, en directo. A grande, Mariano. ¿En dónde? Directo, en directo. Ahora la conversista Paloma Noceda declara. Escuchemos. No mejora en términos de seguridad ciudadana, de reactivación de la economía. Y prácticamente, pues, están aceptando. ¿Usted cree que sea prudente en tal caso? ¿Usted cree que sea prudente adelantarlo? Porque quedaría solamente... Le pregunta si considera prudente la medida que ha anunciado el presidente de la República. Propuesta, escuchemos. También un mensaje populista, ¿no? ¿Pero le parece oportuno? ¿Congresista está de acuerdo con la medida? Vamos a conversar con la bancada. Yo sé que Acción Popular, en su momento, propuso un adelanto de elecciones. No bajo las actuales circunstancias. Vemos que ya queda poco tiempo, en realidad, para todos. Vamos a ver si es que esto es técnicamente viable. La junta de portavoces... Hay una junta de portavoces, nos dicen. Están reunidos actualmente, seguramente están evaluando toda la situación. Están viendo si es que todo esto es viable constitucionalmente. Hemos escuchado entonces a la congresista Paloma Noceda, también opinando acerca de la iniciativa anunciada hoy por el presidente Martín Vizcarra. En directo, RPP Noticias. Gracias, Mariano. 1.38, conversamos con Jorge del Castillo, aquí en RPP Noticias, en esta programación especial por Fiestas Patrias. Los acompañan Fernando Carballo, Ricardo Dómez Palma, congresista del Castillo. ¿Calzan los tiempos? Además de... Bueno, también está ahora en cuestión de si es que el Congreso de la República aprueba esto y si se va referendo o no. La presidencia de la República, en su cuenta en Twitter, formalizando lo dicho del presidente, dice que esto pasa por un referéndum. Sí, claro. ¿Calzan los tiempos? O sea, nosotros vamos a tener en el próximo 12 meses, dos elecciones. Un referéndum, que no se sabe cuándo será, y después las elecciones generales, que se supone que serán en abril, ¿no? Y luego la segunda vuelta. En junio, ¿no? O sea, tres procesos electorales en un año. Si la elección es en abril, quiere decir que creo que cuatro meses antes es la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones es en noviembre, diciembre. 120 días, sí. Tendría que estar terminado el referéndum antes de eso. Hay tiempo, es posible. Yo me temo que esto más bien, en lugar de ser una solución, puede ser una complicación. Excepto que haya un consenso político, y ahí sin duda el APRA puede jugar un rol importante, por eso es que nos interesa su opinión, para que esto se haga por la vía de un voto calificado en dos legislaturas sucesivas. Y se puede buscar la manera de hacerlo si hay buena voluntad y si hay consenso político. El problema es que para tener una buena voluntad hay que plantearse en otra hipótesis que la que ha asumido usted. Porque usted comenzó diciendo, esto se hace para subir en las encuestas. ¿Podría usted hacer el ejercicio mental de imaginar que quizás Vizcarra es sincero? Y quien ha dicho, no se puede gobernar así, por todas partes lo único que me piden es cierre el Congreso. Yo no quiero cerrarlo. Entonces busco una fórmula razonable para que salgamos de este periodo de enfrentamiento sistemático que nos hace daño a todos, y esta es la mejor manera que yo he hallado. No le parece imposible esa otra interpretación. Él ha usado la palabra salida política, ¿no? Propongo una salida política. Ahora, mucha gente, en el camino he venido comentando, esto más parece una declaración de incompetencia para gobernar. No puedo gobernar en estas condiciones. Entonces, ok, nos vamos todos. Para empezar, estoy seguro que él no va a ir a la reelección, porque se le prohíbe la Constitución. El tema es que para buscar una salida de buena voluntad, se necesita tener buena voluntad. Y la buena voluntad se construye consensuando, no sorprendiendo. Yo creo que eso es un elemento central hasta de respeto. Porque si esto es una cosa de buena voluntad, pero le impongo, entonces esto no encuentra salida fácil. Yo fui actor en el año 2000-2001, cuando de modo propio recortamos nuestro mandato, que son irrenunciables, como ahora, para facilitar una transferencia democrática. Pero fue producto de un consenso. Nos reunimos N veces hasta que encontramos esta es la fórmula, ¿no? Cambiamos la Constitución, cambiamos el reglamento, todos renunciamos y nos fuimos a las elecciones del 2001. Un escenario sui generis. Pero es una cosa muy excepcional. Acá se hubiera podido hacer algo similar si se buscaba un consenso. Pero no pues un caballazo, que es lo que decía hoy día. Caballazo quiere decir imponerlo. Y lo que está haciendo es pedirles a ustedes que hagan eso, que voten eso. Es una solicitud que ha presentado reforma. Pero cuando impone una cosa que quebranta... Uno cuando es elegido un cargo público de Estado, está elegido en el marco constitucional que esté vigente en ese momento. Esas son las reglas de juego y las tienes que aceptar. Pero si tú la cambias porque te conviene, porque quieres, porque crees, y entras en contradicción, ¿qué puesto de trabajo nuevo se va a generar si tenemos tres elecciones en los próximos 12 meses con una gran incertidumbre? Segunda gran preocupación. En estas cosas tan perentorias y sin mucha preparación, ¿qué salto al vacío vamos a tener el 28 de julio del próximo año? ¿Quién estará juramentando? ¿Qué significa eso como seriedad para el país? Es la responsabilidad de ustedes, partidos, tener buenos candidatos y persuadir. ¿Por qué presume que votar significa que vamos a ir a una desgracia? Porque lo que yo veo es una improvisación. La izquierda marxista cree que en este tema haja la guagua para su molino y que se sienten que van a ganar. En este desorden, candidaturas fuera del sistema pueden tener, aunque le parezca mentira, mejores posibilidades. Porque se acostumbra a que la gente apueste por el salto al vacío. Ya ha apostado varias veces el salto al vacío antes. Lo puede hacer una vez más. Es peligroso. Pero, cobrecista, permíteme, por favor, un momentito, regresamos al centro de Lima. Andrea Mésquite está con nosotros. Andrea, en directo por RPP. Adelante. Directo, en directo, cuadra 8 de Girón de la Unión. Muy cerca a la Plaza San Martín. Aquí hay un grupo de personas que justamente han escuchado muy atentamente el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra que ha planteado una reforma constitucional y ha pedido adelantar las elecciones. ¿Qué le parece, señor Lucio? Ah, agradecer la entrevista, señorita. Lo cierto es que debo decir que el Perú es de todos los peruanos. El Perú... ¿Está de acuerdo o no con el adelanto de la selección? Ah, no. Definitivamente no. Ese es un capricho, señorita. Es un capricho en el sentido de que ¿Qué pasa si otro presidente, otros congresistas vuelven a repetir la misma historia de este Congreso que está por caducar? ¿Qué pasaría? ¿Vamos a hacer otra reforma para ello? No. Necesitamos ahorrar. Necesitamos invertir. Eso es lo que necesitamos en estos momentos. No necesitamos... Necesitamos que nuestros políticos sean justos, sean trabajadores, sean honestos. No necesitamos gente podrida, gente que entra al gobierno para meterse el billete al bolsillo. Fácilmente. Señorita, muchas gracias. Señora, ¿usted su nombre? Carmen Rodríguez. Señora Carmen, coméntenos. ¿Está de acuerdo con esta propuesta? No, definitivamente que no, señorita. ¿Por qué? Porque habiendo tantas cosas que hacer acá en el país y nos vamos a estar sometiendo a estas cosas imposibles, señorita. Eso es una pérdida de tiempo y de dinero, señorita. A ver, vamos a consultarle a una joven más. ¿Le parece de acuerdo o no un adelanto de elecciones? Sí me parece una buena idea, pero considero en mi personal punto de vista que no es viable, no es la indicada, ¿no? En esta oportunidad. Muchísimas gracias por los detalles acerca de lo que opinan. Es la gente que está opinando aquí en la cuadra 8 de Girón de la Unión, cerca a la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Directo en directo, RPP Noticias. 1 con 45, gracias, Andrea. Fernando, nosotros continuamos este diálogo que tenemos con el congresista Jorge del Castillo. Se suma el congresista Marco Arana, entusiasta, miembro de la bancada que saludó esta decisión, este anuncio presidencial. Congresista, buenos días. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, unas felices fiestas patrias a todo el país con este anuncio, además de que hay que ponerle alto a la corrupción, hay que ponerle alto a la obstrucción que el Congreso venía haciendo al poder de la justicia y la amenaza que venían haciendo al sistema anticorrupción, como lo sabemos, blindando a Río, blindando a Inostrosa, blindando a Chávarri, y finalmente, negándose a introducir reformas importantes en la ley de inmunidad parlamentaria que sirve para la impunidad. Así que yo creo que al final del mensaje, a pesar que generó gritos destemplados de algunos congresistas que justamente han llevado al Congreso a esta ilegitimidad en la que se halla y a este desprecio incluso de la población, yo creo que el mensaje ha sido importante y lo que ha hecho es seguir el caos institucional, es decir, presentar un proyecto de ley al Congreso que, como lo dice el reglamento y la Constitución, tiene prioridad, debería ser el primer proyecto de ley que la nueva legislatura aborde y vaya a un referéndum, efectivamente, al tema del adelanto de las elecciones generales. ¿Y por qué cree usted que adelantar las elecciones tanto del Congreso como de la presidencia en estas circunstancias, es decir, tener este año dedicado al voto, a un referendo y luego en abril de las elecciones, ¿por qué confía en que esos plazos tan estrechos van a ser útiles para el país? En realidad, el tema de la estrechez de los plazos se puede resolver modificando el tema del reglamento y la ley de elecciones. Ese no es el problema. El problema principal es, queremos impulsar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental, con respeto a derechos laborales, cuando hay tantos agujeros por donde se le roba al país, cuando tenemos un poder legislativo que teniendo entre una de sus facultades legislar, no solo legislar, sino fiscalizar, controlar. Y lo que tenemos allí es más bien a un poder del Estado blindando a corruptos, negándose a hacer reformas importantes en materia de inmunidad parlamentaria. Eso no puede ser. Yo creo que aquí lo que se ha hecho es decirles, miren, esta crisis estructural, sistémica de corrupción, esta labor cómplice del poder legislativo donde fuerzas políticas mayoritarias lo que hacen es impedir que haya una reforma más profunda en materia de justicia. Vimos lo que pasó en materia de reforma política. Hemos visto lo que pasó. Acabamos de tener unas elecciones en las que prácticamente el voto secreto desapareció, en las que las elecciones, las acabamos de ver, han sido manejadas o por chantajes o por condicionamientos sobre el voto. Yo creo que esto había llegado ya a su fin. ¿No teme usted estar desarrollando conceptualmente lo que el cartel de su compañero Tucto mostró anteayer, elecciones no cierran el Congreso? A ver. ¿Es esa misma filosofía la que usted...? No, no, no. A ver. El congresista Tucto no dijo nada que nosotros no hayamos planteado en el marco legal. Elecciones no es una consigna un poco discutible, ¿no? El año pasado, en septiembre, nosotros presentamos dos proyectos de ley que ni la Comisión de Justicia ni la Comisión de Constitución quisieron ver. Un proyecto de ley destinado al tema del adelanto general de elecciones, efectivamente, y otro proyecto de ley que tenía que ver con Asamblea Constituyente y la discusión de un nuevo marco constitucional. Eso lo hicimos en el marco de nuestras funciones congresales. Lo hicimos con proyectos de ley tramitados por meses partes, enviado a la Comisión de Justicia, enviado a la Comisión de Constitución. No lo han querido hacer. Y entonces asiste todo el derecho al presidente de la República y no se puede en este momento señalar que el poner las cosas en orden, que el luchar contra la corrupción y enfrentarse, en este caso, a una mayoría congresal que ha llevado el Congreso a donde está, a que incluso se nos diga que hay que proteger la corrupción porque está por encima y tiene la estabilidad jurídica y que la corrupción tienen el mismo estatus. No, ni hablar, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos saludado la... Regresar a la sede del Congreso. Mariano Calvera está con nosotros nuevamente en directo. Mariano, adelante. Sí, directo o indirecto. César Villanueva declara fuera del Congreso de la República. Vamos a ver si nos puede responder rápidamente. No pensábamos una decisión de esta naturaleza en la medida que se estaba avanzando todo y además en la primera parte del discurso del presidente fue muy propositivo y luego en el remate ha planteado esta situación que es bastante complicada, ¿no? Para poderla cumplir. No es que no se quiera cumplir, sino que los procedimientos constitucionales hay que respetarlas. Usted dijo que no está de acuerdo con ninguna medida que genere inestabilidad al país. ¿Usted cree que esta propuesta genera inestabilidad? Claro que sí, porque hay mecanismos que van a tomar su tiempo hasta que se tenga la salida concreta y ese tiempo siempre genera un desconcierto y el desconcierto es bastante difícil sobre todo para la inversión. Correcto. Muchísimas gracias. Ha sido César Villanueva quien también ha opinado acerca de esta reforma propuesta por el presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones. Directo o en directo, RPP Noticias. Muchas gracias por esta información y por habernos permitido escuchar a César Villanueva que ha sido primer ministro hace pocos meses y que nos ha dicho que tampoco estaba informado sobre esta propuesta lanzada por el presidente de la República. Congresista del Castillo Algo me dice que no lo ha convencido mucho su colega parlamentario, Marco Arana. Bueno, es que él ha hablado de que esta es la solución a los temas de corrupción. Una elección no resuelve necesariamente de hecho corrupción de los gobiernos regionales que tienen, ¿cuántos? Siete meses. No me parece. Y varios vienen de la izquierda, ojo. Pero no sé si involucra a esos en el mismo saco. Yo lo que veo es que aquí lo que dije hace un momento. una abierta contradicción entre la primera parte del discurso, presuntamente optimista y desarrollo, y la segunda donde le echa tierra a todas las posibilidades. ¿Qué ha suspendido todo eso? No hay posibilidad de... Él habla de inversión, mil millones acá, dos mil millones allá, que en medio de las elecciones van a haber eso. Por supuesto que sí, eso no tiene nada que ver. El gasto público de lo que está presupuestado se hace en las elecciones o no. La inversión extranjera aquí está, pero lo que está presupuestado... Yo le voy a explicar por qué. Porque el funcionario público, ante la incertidumbre de quién es el que viene, si así nomás no firma las cosas, ante la incertidumbre, en la duda, abstente. ¿Qué es lo que ha pasado con la caída de la inversión pública por los nuevos gobernadores regionales y nuevos alcaldes? Sin experiencia y sin saber, no firman las cosas, una caída dramática de la inversión pública. Entonces, lo mismo va a pasar. No sé por qué ustedes optimisten en el campo económico cuando... Porque creo en la laboriosidad del pueblo. No, no, no. Creo que hay una orientación económica Yo también creo en la laboriosidad, pero lo que no creo es en la incertidumbre en la mañana mismo hemos visto un comentario en este medio de comunicación diciendo que está estancada en la economía. Entonces, ¿dónde...? Mejorando. Queda su... Mejorando. Regresando a las tesis que formuló Marco Arana. Yo lo que quisiera comprender es por qué tiene usted esta fe en que un cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente u otra modalidad pueda en sí mismo ser útil en la lucha contra la corrupción. Hemos visto lo contrario en Venezuela donde se hizo eso y estamos ante uno de los regímenes más corruptos de la historia latinoamericana. Se hizo lo mismo en el Ecuador con Rafael Correa y sabemos lo que ha hecho Odebrecht ahí. ¿Por qué tiene esa visión casi mágica de un cambio constitucional para luchar contra la corrupción? En principio porque cuando las sociedades agotan sus contratos sociales y eso no tiene que ver nada con Venezuela, eso tiene que ver con la necesidad de introducir cambios en este caso en el marco jurídico constitucional. Bolivia lo ha hecho y tiene cifras en azul mejor que las nuestras y una de las mejores de la región, entonces ese no es el problema. El problema es ¿en qué marco se hizo nuestra Constitución del 93? En primer lugar se hizo con un gobierno autoritario, dictatorial, que tuvo que recuperar la credibilidad. Segundo, se hizo en un año en que el descalabro de la política económica de Alan García que nos llevó a los niveles de fondo, de quiebre de nuestra economía y la amenaza del terrorismo colocaron a nuestro país en una situación incluso de insolvencia, recordemos, ese es el marco. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? Se da una Constitución donde el Estado se vuelve un Estado mínimo, casi un tramitador de intereses económicos y eso es el consenso de Washington. Muchos países están saliendo del tema, muchos están saliendo de la política neoliberal. ...máximo, como en Venezuela o hasta Corea del Norte, hay veces en que fusilan a gente por... A ver, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Uno, los tigres del Asia necesitaron regímenes autoritarios. Yo no creo que en el Perú necesitemos regímenes autoritarios. Aquí, lo que tenemos es déficit de democracia. Muchos lo celebraron, los neoliberales en el Perú celebraban los tigres del Asia con regímenes autoritarios para introducir sus cambios. ¿Necesitamos ese tipo de sistemas autoritarios? No. Pero sí necesitamos instituciones que funcionen y equilibrios de poderes y necesitamos un Estado eficiente. ¿Qué Estado tenemos ahora? Tenemos un Estado que, por ejemplo, pone multas ambientales y se surren en las multas ambientales. Tenemos un Estado que coloca normas tributarias y grandes empresas que son grandes deudoras y no lo pueden hacer. Cuénteme ahora cómo piensan hacer políticamente para que esta idea presentada por el presidente que le parece tan unívocamente buena pueda llevarse a cabo. Ya hemos visto que han perdido las elecciones en el Parlamento hace pocos días y que tuvieron que apoyar a Daniel Salaberry que ustedes combatieron en su momento. ¿Cómo piensan hacer política dentro de los próximos meses para que el plazo haga posible que esta idea se plasme en la realidad? ¿Cómo, por ejemplo, convencería usted a su colega Jorge del Castillo y otras bancadas que ya vemos son hostiles a esta propuesta presidencial? Nosotros no vamos a caer en el tema de algunos congresistas, creo que no fue el congresista Castillo, sino algún colega de su bancada que señalaron que acá vengan a sacarnos a balazos y no sé qué cosa. No, esa no es la manera. Aquí el presidente lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley que tiene que ir a referéndum. Que por ley, por el Congreso, por el reglamento del Congreso y la Constitución, tiene que ser prioritario. Debería ser el primer proyecto de ley que se haga. Y en ese sentido, requiere una votación de 66. Por eso, por eso, hay que llevarla a ese nivel del debate. Si es que no le alcanza, porque como lo estamos viendo, van a querer seguir blindando a Ríos, a Inostrosa, a Chabas. No, nos referimos al proyecto de ley de reforma política. No, 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 no. La mayoría la tienen para blindar, la mayoría la tienen para rechazar una iniciativa de este tipo. Si eso no fuera, lo que va a pasar con la mayoría parlamentaria es que van a prolongar la crisis. Y si la crisis la prolonga... Vamos a ver, señor del Castillo, Yo veo las cosas si es que en la alta posibilidad que no se respete el orden constitucional. Podemos estar a las portas de un golpe de Estado. ¿Otra vez? Pero por supuesto que sí. ¿Otra vez? No, no, no. Le ruego que no ironice mis comentarios. Pero usted se opuso a quienes en su partido hablan. Pero están cambiando las circunstancias. El presidente no había dicho antes lo que había dicho hoy día. ¿Pero dónde ve usted el golpe de Estado? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si el Congreso no aprueba la reforma? No hay referéndum. No puede haber referéndum. ¿Cierto? Pero el presidente... Habrá dos millones de firmas ciudadanas. Bueno, junten las dos millones de firmas ciudadanas y hablamos. ¿Cierto? Pero no podemos... Justamente eso es lo que se quiere. ¿No es cierto? Confrontar a la gente... ¿Quién gana en un ambiente de caos congresista del Castillo? ¿Quién del Perú? No gana nadie. Porque evidentemente este ambiente de caos que se va a generar de aquí hasta julio del próximo año va a servir precisamente... O sea, alguien tiene que estar detrás de todo eso. pierde el Perú. Absolutamente pierde el Perú. Entonces, a mí me extraña mucho que un momento en que se generaba una situación de unidad, de consenso, de buen ambiente nacional, bueno, tiran un petardo al medio, ¿no? y crean un problema como si eso fuera la solución para los blindajes y otras cosas que yo no comparto ni jamás he votado. Pero hay justificaciones distintas. El presidente ha dicho que el pueblo le reclama el cierre del Congreso. Los congresistas de izquierda van más bien por un tema de cambio de modelo económico. Y el presidente ha dicho la inmunidad parlamentaria. Esos son diferentes... El argumento ha sido ¿por qué no han puesto a la Corte Suprema como la entidad que resuelve? ¿Dónde empezó el lío de los cuellos blancos? Si no fue en la Corte Suprema. ¿Se ha resuelto? ¿Se ha modificado? ¿Se ha reformado? ¿Se ha modernizado? ¿Se ha puesto a actuar la Corte Suprema? No, porque la reforma anterior de la Junta de Justicia no funciona. Entonces, quieren mandar a los congresistas a que se resuelva su tema en una instancia judicial que no está... Permítanos ir otra vez al Congreso de donde usted viene está nuestro compañero Mariano Calverá. En adelante, Mariano. Directo en directo ahora la congresista Marisol Espinosa declara fuera del Congreso. Escuchemos. Y que, como le he preguntado al presidente del Congreso, si tenemos la propuesta de la reforma constitucional, no la tiene. Y es lamentable que se venga al Congreso una propuesta en la cabeza y no escrita como lo señala la ley. Si no está escrita, me preocupa que tengamos los mismos problemas que hemos tenido con las propuestas de reforma presentadas, tanto para la reforma política como para la reforma judicial. Reformas que salen en el camino, que no se ajustan a la legalidad, que son resultado de la improvisación que al final nos obliga a hacer una serie de mecanismos para darle forma a nivel constitucional y a nivel legal. participando de la Junta de Portavoces. Pero adicionalmente, el único camino, hay dos caminos. Primero, el camino de la renuncia, tiene que renunciar el presidente, tendrían que renunciar, bueno, la única vicepresidenta que nos queda, según la Constitución, el único que podría llamar a elecciones adelantadas sería el presidente del Congreso. Por esto han sido las declaraciones de Marisol espinosa también a su salida del Parlamento Nacional. Directo o Indirecto, RPP Noticias. Muchas gracias por esta información desde el Congreso. Tenemos unos segundos, señor Casillo, señor Marco Arana. En 30 segundos, resúmanos la posición frente a la propuesta hecha por el presidente de la República a cortar el mandato de la presidencia y del Congreso. Cuando se instale la nueva legislatura, proyecto de ley número uno a debatirse, la iniciativa del Ejecutivo para el referéndum de adelanto de elecciones generales y si es necesario modificar el reglamento y la ley de elecciones se tendrá que hacer. Esto no puede continuar más. Hay un problema de legitimidad. La población además considera que esta medida es la más adecuada desde hace meses. Señor del Castillo. Yo creo que el presidente debería renunciar, tiene que su voluntad decirse, y la sucederá la segunda vicepresidenta o el presidente del Congreso que puede convocar elecciones de inmediato. La ley dice eso, renuncia el presidente, renuncia la vicepresidenta, en este caso Mercedes Araos, asume el presidente del Congreso pero solo para convocar elecciones en un tipo máximo de cuatro meses. De cuatro meses, sí. Eso sería más rápido. Esa es una solución y insisto, todo esto se hubiera podido evitar si es que había un nivel básico de diálogo, pero no lo ha habido, no han abierto la posibilidad, han sorprendido al país. Claro, unos aplauden por ahora. A Fujimori lo aplaudieron bastante cuando cerró el Congreso y más que ahora y después cómo terminó. ¿Dónde está el señor Fujimori? Quiere decir que su objeción a esta propuesta presidencial es de forma, si se hubiera él reunido el viernes o sábado por la noche con los líderes de las bancadas y hubiera propuesto y se hubiera consensuado, usted estaría dándole su respaldo. No necesariamente esta salida, pero sí una salida política entre todos. Pero se veía venir y el Congreso estaba cerrado a cualquier diálogo. No, no, no. Cerrado no. Pero en la política muchas veces la forma es el fondo y en este caso lo es. Bueno, hemos comprendido el punto de vista de los dos congresistas, veremos lo que otras fuerzas políticas y sobre todo el presidente del Congreso Pedro Nolaichea tenga que decir sobre esto porque le llegará pronto. Que le han rechazado su voluntad de extender la mano para buscar una agenda común. ¿Ya ves? Un portazo. Veremos entonces cómo se desarrolla en esta propuesta en el curso de los próximos días. ¿Cuándo comienza la nueva legislatura? Se eligen comisiones en la primera semana de agosto. Primera semana de agosto. que la segunda semana estaremos ante un pleno que pueda. Ahora, el proyecto no ha llegado. Lo ha entregado y entendemos hoy día. Lo presentó. Debe conocerse en los próximos minutos. Muy bien. Muchas gracias por su presencia señores congresistas. Sigan en la sintonía de RPP. Confianza por todos los medios. Otro panel reemplazará a Ricardo Gómez Palma y a Fernando Carvallo que los saluda. Y les desea sobre todo felices fiestas patrias. No hay que olvidar ese valor simbólico el amor a nuestro país. Tenemos panamericanos además. Felices fiestas patrias con dignidad y en lucha contra la corrupción y que los panamericanos nos den victorias. un abrazo a todos los peruanos. Yo creo que hay que estar en buen talante. Es muy importante. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.